Mi nombre es Miguel Baez Villa, soy maestro de educación física y orientador escolar y la educación y el deporte son las dos pasiones de mi vida. El deporte, como sabéis, es una escuela de vida y es una actividad que nos enseña valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el trabajo en equipo. Precisamente, uno de los motivos por los que estoy en Málaga ahora es el trabajo en equipo. En Málaga ahora todos trabajamos para todos y todos trabajamos para la gente. Queremos trabajar por una Málaga solidaria, digna, ecológica, una Málaga de los derechos, una Málaga donde las personas tengan los mínimos vitales básicos cubiertos para el buen vivir. Cuento contigo, cuento con vosotros y todos los miembros de Málaga ahora contamos con todas las personas que queráis participar en nuestras primarias. Es muy importante la participación, así que te animo a registrarte en nuestro censo y a participar en las primarias.